De hecho, estoy bastante jodido con el tema. Lo que pasa es que voy a hacer como que no. No es más que una cosa material. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estoy en La Paz, en la capital de la Baja California Sur. Estoy encerrado en un hostel editando a destajo todo el material que tengo hasta que llegué aquí. Así que, si os parece, vamos a retomar donde lo habíamos dejado, que era en la Sierra de San Pedro Mártir, dirección Vicente Guerrero. Allí nos esperaba nuestro queridísimo amigo Poncho. Así es, Charlie. Este es Vicente Guerrero, el pueblito donde vivimos y que nos gusta y que disfrutamos tanto. Poncho y yo nos conocimos en el curso de la Baja Rally, haciendo navegación. Aprendiendo, bueno, aprendiendo yo. Este sabe más que el propio Roadbook, pero estaba ahí conmigo, apoyándome. Llevas en moto montando desde los ocho años. Ocho años de edad, mi papá nos introdujo en la motocicleta. Carne de res, postilla de res. Al final la Baja California la puedes recorrer de muchas formas. Pero yo me gusta mucho que me den consejo gente de la zona y motea, porque al final las rutas de moto siempre son un poco diferentes. Bien, dicho todo esto, vamos al mapa. Y vamos a pintar un posible recorrido hasta La Paz. Mañana por la mañana me voy a El Rosario. Por aquí. Un abrazo y... Y se llama el hotel, has dicho? Baja California. Bueno, estamos en El Rosario. Estoy aquí en este hotel, en el Baja Cactus, porque Poncho, mi amigo Poncho, habló con Antonio, que es el dueño de aquí, para que me recibieran. Sale, vale, ahí te lo mando, se llama Charlie. Este negocio yo creo es de los más viejos del Rosario, 1914 más o menos. Y al llegar aquí, me encontré que Antonio tiene una historia muy bonita. Saliendo de Rosario hacia el sur, vas a encontrar un área muy desolada. Son alrededor de 356 kilómetros de carretera, donde no hay comunicación vía celular, no hay servicios de instalaciones eléctricas. Para cruzarla, pues tienes que seguir bien preparado, ¿no? En cualquier eventualidad, se puede convertir en un peligro. Dado que hay muy pocos asentamientos humanos, en pocas poblaciones, no tiene servicios de emergencia. Y que desafortunadamente en accidentes, no había quien nos apoyara, decidimos formar un grupo de rescate sin fines de lucro. Se llama Bomberos y Rescate a Halcones del Desierto. En este momento tenemos un grupo de 20 voluntarios activos, ambulancias. Tenemos ahorita cuatro. De bomberos tenemos dos unidades de ataque de incendios. Hemos logrado levantar y mantener este grupo de rescate, gracias al apoyo de la comunidad, de la gente que viaja por aquí. Hemos recibido un poco de ayuda de gobierno, pero no suficiente como para mantenernos de tiempo completo. Es el resultado, yo creo, de esfuerzos de muchos grupos. Entre ellos, grupos de motociclistas que nos visitan en esta área. 50, 80 vidas que se han salvado, que sabemos que iban críticos, que de no haber sido por nuestro grupo, no hubiera sobrevivido. Vamos a entrar en una parte del viaje que me apetece en Mogollón, que es, creo que es como de los paisajes más característicos de la Baja California. Es el Valle de los Sirios. Hoy vamos hasta Cataviña y después de Cataviña ya nos salimos del asfalto y nos metemos por terracería hacia la costa. Van a ser días, creo, muy moteros, muy espectaculares. Esperemos que vaya todo perfecto. En fin, que ha llegado ese momento maravilloso en el que cambio ordenador por moto. Una vez sales de Rosario, desaparece la cobertura y entras de lleno en el desierto. Aunque este año, como ha llovido mucho, luce un verde inusual. Poco a poco, los aledaños de la carretera se van a ir llenando de estos cactus gigantes que casi podríamos decir que son la imagen de la Baja California. La primera parada, y para nosotros casi obligatoria, es un pequeño pueblo llamado Cataviña. ¿Tienes que habitaciones? Aquí vamos a poder cargar las baterías de las cámaras y del dron, comprar comida y, sobre todo, echar gasolina. Porque a partir de mañana entramos en pista y vamos a estar muchos kilómetros sin encontrar nada de civilización. ¿A cuánto la cobra usted? A 100 pesos el galón. ¿100 pesos el galón? Sí, son de casi los 4 litros. Bueno, bueno. Estoy en Cataviña y, como podéis observar, me he peinado, as usual. Y me acabo de encontrar con dos amigos. ¿Qué tal? Hola. Que aproveche. Hemos viajado hasta México, Vallarta, Durango. Pues hemos sentido la necesidad de desaburrirnos de nuestras casas y andar de vagos. Y, pues, este, es una aventura muy bonita que no debemos desaprovecharla. Ahorita que podemos, ya después más al rato ya no vamos a poder. Ahora es cuando más podéis, ¿no? Porque ya estáis jubilados. Así es, ya estamos jubilados. Y, pues, no hay otra cosa más que hacer ahorita, pues, viajar y viajar y conocer muchos lugares todavía. Nos queda disfrutar de la vida. Y disfrutar de la vida. Sí, señor. Así es, así es. Muy buen mensaje para todo el mundo. Encantado de conoceros. Igualmente. Salud. Con café. Cafecito. Ahí. Estamos en Cataviña. Este es el último pueblo en asfalto. Ahora voy a volver hacia atrás 5 kilómetros y vamos a empezar por pista o por terracería hacia el Pacífico. Van a ser dos o tres días, yo creo, hasta que lleguemos a Guerrero Negro. Y ahí volveré a tener internet y volveré a poder trabajar un poquito. Así que nada, chavalotes. Vámonos que se va a empezar a hacer calor. Vamos a viajar a través de uno de los lugares más singulares que hemos recorrido en todos estos años. Se trata del Valle de los Sirios. Un paisaje endémico de la Baja California donde vamos a encontrar cactus gigantes que nos van a regalar grandes tomas. Arenita. Fía mucho que no nos veíamos. Fía mucho que no nos veíamos. No, no. sobre la pista no sé muy bien que me voy a encontrar el gps la marca como roja es decir difícil pero eso suele ser relativo y en este tipo de caminos lo más importante es saber cuándo ha sido la última vez que ha llovido y sobre todo cuando ha sido la última vez que lo han arreglado los primeros 120 kilómetros nos llevan directos hacia el pacífico y es el momento de mayor concentración de cactus de todo mi viaje y por lo que sé probablemente de toda la baja california el valle de los sirios fue declarada área de protección de flora y fauna en 1980 y es desde entonces la segunda mayor área protegida de todo méxico verse conduciendo una moto dentro de este bosque de cactus gigantes es una sensación muy única pero verse después a vista de dron casi diría que más bajón no que estas rutas son muy duras se ha roto la de solta una piedra y se nos ha roto está la pista llega por fin al pacífico y ya no lo abandonaremos hasta llegar a las asfalto aunque eso será mañana hoy toca buscar un lugar donde acampar y 2 Lo que pasa del listillo. Primero voy a sacar la moto. Y después... Decido si me quedo aquí a dormir o no. A ver qué sitio. Increíble. Qué pena no tener nada para pescar. Y sobre todo qué pena no saber pescar. Oye, no es ninguna broma esto. Pero ninguna broma. La tengo que vaciar entera. ¿Vale? ¡Vamos a pegar! ¿Vale? 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 ¡Vale? ¡Vale! 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 Esa no es un poco de lo que cae es No es un poco de lo que cae Yo creo que por hoy ya está Mañana si os apetece nos vemos Por la mañana, ¿a qué hora? ¿A las 8 os va bien? Yo ahora me voy a ir a tomar unos vinos a un garito que hay aquí al lado En fin, bueno voy a ver si inscribo un poco, duermo Y mañana otro día intenso, tiene pinta Gracias por ver el video